Leonel tiene que ser presidente para que vuelva el progreso, porque aquí lo que tenemos es un retroceso. Todo es para atrás. Y cuando hacen una cosa, dije por primera vez donde ya se habían hecho. Cuando dieron libros en las escuelas, dije por primera vez, donde todos los años se entregaban libros. ¡Que vuelva Leonel! Tienes que reconocer que con Leonel uno mantenía la nevera principalmente llena de comida. Y hoy tú agarras 10 mil pesos y en dos funditas tú lo llevas, porque los costos de la vida se han dado nada imparaz, que uno no sabe dónde va a llegar. Es una persona que se acuerda de los pobres. Cuando lo vienes ahí, el pobre no pasa trabajo. Porque el pueblo lo necesita y lo pide. Es por necesidad que Leonel Fernández tenga que ser presidente de la República. Porque cuando estaban los parios de novia, tanta hambre. Esos blancos se han comido, la cobré yo solo. Y los pobres están pasando trabajo. Y le están quitando la tarjeta a los pobres viejos.